4, del 3 al 14, la lectura es larga pero no vayan a traer que el mensaje va a pasar de dos horas hermano, gloria a Dios, aleluya, es que necesito leerla completa para poder desarrollar el mensaje Mateo 24, del 3 al 14, gloria a Dios la palabra del Señor le hacía en el nombre del Padre, dirige la comunión del Espíritu Santo, amén y estando ahí sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y de fin de siglo fíjense bien hermano, que señal habrá de tu venida y de fin de siglo dos cosas diferentes, gloria a Dios, aleluya respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos progresarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y muchos vasos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que perseverará hasta el fin, el que será salvo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin amén, gloria a Dios, Dios y Padre nuestro te doy gracias Padre mío por esta oportunidad que tú me das nuevamente de poner tu palabra esperando Señor que tú pases el carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando a través de tus sienes Padre mío yo te pido que tú me uses con poder, con un son, con autoridad para exponer esta palabra tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros Padre mío, yo te pido que nos sacan palabras de mis labios para ofender mi pareja, no para edificación y que los hermanos sacan contentos de este lugar y claros de este lugar Espíritu Santo, úsame como tú lo sabes hacer que yo me encargaré de darte a ti toda la gloria y toda la honra que tú me dices, en el nombre de Jesucristo amén, amén pueden tomar las siete manos como tema a las palabras que voy a decir yo le puse señales de los últimos tiempos señales de los últimos tiempos porque si usted no se ha dado cuenta esto que estamos viviendo son los últimos tiempos gloria a Dios me acuerdo cuando el hermano Jera dijo aquí los otros días que se estaba hablando que hubo un científico que dijo que quedaba a la tierra cuantos y pico años de vida era pues mire, yo me puse a buscar en el internet e hice la pregunta ¿cuántos años de vida le queda a la tierra? mire hermano y salió un montón de información de diferentes científicos de diferentes países gloria a Dios, aleluya que decían lo mismo decía a la tierra le queda aproximadamente 50 años de vida eso decían hermano todos los científicos que a la tierra posiblemente le quedaban 50 años de vida pero todos decían pero el mismo hombre que la está destruyendo el mismo hombre es que la está destruyendo estamos viviendo días finales estamos viviendo días de fin este mundo hermano ya está llegando a su fin gloria a Dios grandes acontecimientos están ocurriendo en diferentes lugares lo que pasa es que como la gente está mire hermana envuelta en su celular gloria a Dios viendo otras cosas y no enterándose de lo que está pasando a su alrededor no se están mire no se están enterando de que estos días que se están viviendo son días decisivos para la iglesia de Cristo gloria a Dios aleluya grandes acontecimientos están ocurriendo en diferentes lugares estamos viendo y oyendo un sinnúmero de señales que indican que el fin de este siglo ya viene hermano estamos viendo o viendo y escuchando un sinnúmero de señales que nos dicen que el fin de este siglo mire ya está hermano ya está gloria a Dios aleluya poderosa y grande tú eres señales proféticas que nos indican que el fin ya viene porque mire hermano todos estos acontecimientos que están pasando son señales proféticas que están en la Biblia esto no es invento todo esto que está ocurriendo búsquelo en la Biblia o use el internet para algo nuevo use el teléfono para algo nuevo empiece a hacerle preguntas de las cosas que hay en la Biblia de todas esas señales para que usted se entere y sea aversiva porque la iglesia está durmiendo hermano la iglesia está durmiendo y creen que todo esto que está pasando mire hermano porque tenía que pasar no eso está escrito y es tiempo de que la iglesia se preocupe por todo esto que está pasando porque este es el fin del siglo el fin ya viene gloria a Dios aleluya nosotros tenemos que vivir pendiente a todos los acontecimientos que están ocurriendo son señales que nos dice la Biblia hermano nosotros no podemos ignorar todos estos acontecimientos pero mucha gente está ignorando esto mucha gente lo que le importa es el momento de vida que está viviendo ahora y ya se acabó pero nosotros tenemos que estar pendientes a las señales proféticas estos acontecimientos que están pasando que dice la Biblia que han de ocurrir para esta época para fin de tiempo gloria a Dios por eso hermanos tenemos que informarnos yo no le digo que tienen miren como le digo tenemos que informarnos de las cosas que están pasando hoy en día nosotros tenemos hermanos que están pendientes a todos estos acontecimientos que están ocurriendo porque la Biblia lo dice no lo inventa no es porque el hombre lo dice es porque esto está aquí escrito lo que pasa es que como usted no escudriña la Biblia como usted no lee la Biblia usted no se entera de lo que está pasando gloria a Dios por eso muchos cogen más el teléfono que la Biblia si hermanos muchos cogen más el teléfono que la Biblia y por eso no se enteran de las cosas que están aconteciendo que dice la Biblia que ha de acontecer entonces encuentran algo raro algo extraño pero por qué está aconteciendo esto mira lo que pasó aquí mira lo que pasó no la Biblia lo dice por qué te estás extrañando son señales de fin son señales de que este siglo ya está llegando a su fin mire vivimos en un mundo lleno de guerra y rumores de guerra en casi todo el planeta si usted se expone con la noticia lo que usted oye son de rumores de guerra mire en todo el planeta no solamente aquí en los Estados Unidos en todo el planeta usted escucha guerras y rumores de guerra estos hermanos que estamos estamos contemplando mire y estamos contemplando los fenómenos climáticos estamos contemplando los fenómenos geológicos gloria a Dios aleluya y los atmosféricos y todo eso son señales que la Biblia habla de todo esto mi hermano usted sabe como están los fenómenos mire el fenómeno climático mire hermano si usted no se ha dado cuenta como como la temperatura ha cambiado como el invierno cada día cambia gloria a Dios aleluya la calor es más intensa el frío es más intenso gloria a Dios aleluya todas estas condiciones climáticas nos indican que el fin ya viene por eso tenemos que estar pendientes hermano a todo esto gloria a Dios aleluya y las condiciones geológicas los volcanes los terremotos condiciones geológicas hermano los volcanes todos estaban durmiendo usted no sabe lo que hermano los volcanes todos estaban durmiendo pero llegó el momento en que Dios dio la señal y se empezaron a despertar por donde quiera si usted ya mire cuando reventó el de Hawái luego reventó el de aquí de gloria a la salve de Guatemala y por ahí reventó otro aquí reventó otro allá reventó otro por acá y los espíritus hacían pero ¿qué es lo que está pasando? la Biblia antes de esto hermano señala que esto ya se está acabando yo no sé a quien yo le decía le decía con cuestión de esto de los volcanes yo le decía eso es que el infierno se ha calentado tanto que el fuego no le aguanta y lo estamos metiendo por aquí porque si usted se pone a mirar lo que bota es fuego y yo digo el infierno es peor que eso gloria a Dios no esa lava todo eso que sale que se lleva todo hermano gloria a Dios aleluya viene del centro de la tierra las condiciones geológicas los volcanes están despertando por donde quiera hermano ahora mismo yo estaba estudiando y dicen que aquí en California hay uno de los volcanes más grandes que hay gloria a Dios que si ese volcán despierta y lo están observando y si lo están observando es porque algo han visto están observando ese volcán que si despierte hermano gloria a Dios va a ser algo tremendo y la iglesia y la iglesia sigue durmiendo haciendo caso a las señales que Dios nos está dando porque mi hermano nadie sabe la hora ni el día pero las señales que están diciendo que ya está ahí las señales que Dios nos da a nosotros cuando tú usas el GPS para ir a un sitio que tú no conoces y a medida que tú te vas acercando te está dando señales de que tú estás llegando gloria a Dios aleluya y así son las señales que nosotros estamos viendo nos están diciendo que el Cristo viene a buscar su iglesia y que este fin del mundo ya se acerca que esto ya se acabe hermano poderoso y grande tú eres eso es de los volcán y si hablamos gloria a Dios aleluya de los terremotos si hablamos de los terremotos hermano terremotos por donde quiera y cada día son peores gloria a Dios aleluya cada día cada terremoto es peor porque esto va en aumento hermano gloria a Dios aleluya y nosotros como iglesia a ver eso hermano lo que tenemos es que meternos más con el Señor porque nuestra redención ya se acerca nuestra redención ya se acerca gloria a Dios aleluya y mire lo que vemos atmosfórico atmosférico las tormentas que me dicen ustedes mire de las tormentas de los huracanes que están saliendo ahora hermano categoría 5 cuando antes no sabía tanto esto hermano mire en la época que yo me criaba no había tanta preocupación de todo esto que hay ahora y ahora todas las mire todas las ondas que vive Dios que salen luego ustedes se convierten en tormentas y huracanes y luego categoría 5 seguidas para que haya más destrucción que te está indicando esto a ti hermano que me está indicando esto a mi son señales de los últimos tiempos de que Cristo viene gloria a Dios aleluya de que esto se haya se haya acabado hermano gloria a Dios aleluya que tú estás haciendo y que yo estoy haciendo poderoso es el Señor gloria a Dios aleluya porque cada año hermano estas cosas son más destructivas usted no son los dos cada año estos fenómenos son más destructivos vienen a hacer más daño más destrucción cobrando más vida gloria a Dios aleluya mire en las Bahamas está eso que da pena en las Bahamas gloria a Dios y por misericordia de Dios se levantó otro otro comenta ahí gracias a Dios que no entró solamente pasó por fuga gloria a Dios pero si entra desaparece la Bahama y nuestra isla Puerto Rico todavía recuperándose de Doña María gloria a Dios aleluya cada año que pasa son más destructivos son peores grandes el Señor este mundo en que vivimos hermanos es un mundo finito es un mundo finito será bien finito es que este mundo tiene su fin este mundo no es para siempre este mundo tiene su fin por eso estas señales que estamos viendo gloria a Dios aleluya son señales gloria a Dios que anteceden son gloria a Dios aleluya preámbulo de ese acontecimiento que ha de pasar son señales de que este mundo ha de acabar gloria a Dios y probablemente usted no se le ha dado cuenta por estar atendiendo otras cosas por estar mirando otras cosas gloria a Dios pues el tiempo ya que usted y yo vive Dios aleluya atendamos todo esto con urgencia con urgencia esto es algo urgente hermanos que nosotros como iglesia nos preocupemos de esto la Biblia habla del fin de este siglo y detalla las señales que preceden antes del fin la Biblia te detalla bien claro las señales que preceden antes del fin y todas las señales que tú estás viendo hoy día son las que mencionan la Biblia antes del fin de este siglo gloria a Dios aleluya y mire hermanos y Dios nos solta al que estemos más alerta gloria a Dios aleluya y que nos preparemos esta es lo que nos dice todas las señales hermanos que estemos más alerta y que nos preparemos cada día más y más porque usted sabe una cosa que entre las señales del fin de este siglo se encuentra el arrebatamiento de la iglesia aleluya gloria alabanza a Dios ¿sabes qué es eso? por eso cuando le leí ahorita que es muy diferente al fin del mundo las señales al arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia es una de las señales del fin de este siglo gloria a Dios aleluya y ¿sabes qué? que es una de las señales más convincente de que el mundo será destruido el arrebatamiento de la iglesia es la señal más convincente de que este mundo será destruido porque Dios se llevó su novia la novia del cordero a la iglesia vive Dios aleluya porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación esa es la señal más convincente del fin de este siglo porque fíjense el rapto de la iglesia está entre las señales finales del fin del siglo cuando Dios viene y se lleva a la iglesia pero eso no termina ahí hermano gloria a Dios aleluya poderoso la palabra de Dios nos dice que el fin de estos tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes que es lo que usted está viendo que es lo que usted está viendo lo que está pasando en diferentes naciones es que están siendo juzgadas esas diferentes catástrofes que pasan gloria a Dios aleluya porque la catástrofe trae el hambre la guerra trae hambre gloria a Dios aleluya pues todo eso son señales gloria a Dios que Dios está juzgando al mundo gloria a Dios a las naciones de Dios aleluya pero como no se estudia la palabra de Dios no buscamos dirección de parte de Dios para estas cosas creemos que todo esto tiene que acontecer y punto se acabó pero no hermano esto me está indicando que fija mira que ya esto se acaba gloria a Dios aleluya gloria a Dios la palabra de Dios nos dice eso hermano el fin de estos tiempos las naciones serán buscadas y sucederán muchas catástrofes gloria a Dios nosotros mire hermano casi todos los meses usted se entera de catástrofes en diferentes sitios y en diferentes naciones o usted cree que esos barremotos que surgen en China que surgen allá en esta otra isla gloria a Dios aleluya que mire que los coines se los destruyen eso es porque tienen que pagar no eso es juicio de Dios eso es juicio de Dios sobre esas naciones y usted ve Estados Unidos como está pero el juicio de Estados Unidos viene el juicio de esta nación ya viene porque esta nación le ha dado la espalda a Dios esta nación se ha olvidado de Dios esta nación ha aceptado toda aquella perversidad que creen como ley que va en contra de la palabra de Dios la han aceptado y se han olvidado de Dios pero eso está en la Biblia también hermano esto aparece en la Biblia Gloria a Dios Aleluya poderosos y grandes el Señor son señales de fin Gloria a Dios Aleluya en Mateo 24 del 1 al 14 Jesús habla con sus discípulos sobre señales de fin aquí en esta lectura bíblica encontramos un número de señales en las cuales debemos estar pendientes una de las señales que Jesús nos da es que Jesús nos menciona es los falsos maestros falsos y falsos cristos eso usted está cansado de escuchar y de verlo hermano y yo sé que usted sabe eso pero hay que refrescarle todo esto porque nos olvidamos de estas cosas hermano falsos maestros y falsos cristos ¿cuántos falsos maestros y cristos se han levantado hermano? por ahí está de Puerto Rico José Luis que yo creo que hasta se murió Gloria a Dios Aleluya pero no resucitó el tercer día todavía está enterrado como vida Gloria a Dios Aleluya están enterrados esperando que resucite Gloria a Dios Aleluya habla mire hermano de algunos que se anuncia ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas por eso es importante saber que cuando Cristo regrese todo ojo le veá mire hermano todo ojo porque eso que se denomina ser el Cristo yo soy el Cristo Gloria a Dios vino una misión del cielo y me dijo yo soy el Cristo no pero la Biblia dice que cuando Cristo venga nuevamente a la iglesia todo ojo le verá y nosotros debemos estudiar y saber eso hermano que cuando digan por allá se levantó Cristo mira reprende al diablo es un falsante es un hijo del diablo que se levantó por allá no di a Dios Aleluya poderoso y grande es el Señor mire pero logran engañar a muchos muchos serán engañados ¿por qué? porque no tan enseñado en la palabra de Dios que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra mire como digo por segunda vez a la tierra porque cuando sea errando mi Cristo no va a pisar la tierra cuando sea errando de la iglesia dice que desde una nube blanca ella va a ser un pueblo y dice que los muertos en Cristo reyes sucederán primero luego nosotros los que hayamos quedado juntos nos levantaremos y en los seres juntamente con Él recibiremos al Maestro poderoso y grande es el Señor una de las señales que ayuda a falsos cristos y falsos maestros nos dice de guerras y amenazas de guerra habrá muchas guerras más de lo que nosotros hemos visto jamás hermano cuando yo me criaba yo no veía tantas guerras la única guerra que yo oí fue la de Vietnam que mi hermano tuvo que estar allí también la única guerra que yo oí era la de Vietnam más ninguna en los años 60 pero ahora hermano guerra por donde quiera rumores de guerra por donde quiera gloria a Dios aleluya que nosotros nunca jamás la hemos oído pero hoy la estamos oyendo será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a un acuerdo será difícil porque dice la Biblia que cuando digan paz vendrá destrucción repetida por eso es que las naciones no van a tener paz hermano gloria a Dios aleluya la Biblia se cumple y son señales vive Dios de que esto ha de terminar poderosa y grande es el Señor también nos habla gloria a Dios aleluya vive Dios Jesús les habla a los discípulos de que habrá hambre y terremoto el hombre el hambre se extenderá por todas partes como usted está viendo esto de hambre y de la peste se está ir esnegando por todas partes en todas partes que está aconteciendo esto gloria a Dios y sabe por qué porque todos estos fenómenos ambientales climatológicos que están surgiendo eso es lo que están trayendo gloria a Dios aleluya la escasez en todos lugares y por eso gloria a Dios aleluya hay hambre y terremoto por todas partes debido a la guerra el aumento de los desastres naturales terremotos huracanes gloria a Dios aleluya y los efectos del maltrato del maltrato de la naturaleza el hombre es el que más está opasionando que haya hambre sobre la tierra por el maltrato que le está dando a la naturaleza que Dios nos dio gloria a Dios aleluya el hombre está trayendo tantas cosas gloria a Dios que es el que está gloria a Dios aleluya alimentando todo esto para que pase esto para que haya tanta hambre gloria a Dios tanta pestilencia pero son señales de que el fin ya viene hermano gloria a Dios persecuciones y odio contra los cristianos fíjense que hermano todas estas señales son las que mencionan en Mateo 24 del 3 al 14 pero se lee como algo así por leer se lee por leer cuando usted lo lee usted no se profundiza y se pone a pensar wow verdaderamente todo esto que dice Mateo 24 es lo que está aconteciendo hoy en día ahora ahora en la época que ya estoy viviendo ahora todo esto está aconteciendo gloria a Dios persecución y odio contra los cristianos mire hermano si a nosotros los cristianos no tienen un odio a muerte a nosotros los cristianos no tienen un odio a muerte mire muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús mire allá esa esa los los que hay allá mire que le pican el cuello gloria a Dios a los cristianos lo comen ah tú decimes a Dios a los días que hay le cortan el cuello señales de fin persecución y odio contra los cristianos volvemos nuevamente al principio del evangelio que perseguían a los cristianos los echaban en fosa los mataban se los echaban a los meones a la fiera oh gloria a Dios pues estamos viviendo ese tiempo nuevamente hermano señales de fin aleluya poderoso y grande es el señor gloria a Dios aleluya muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad aumentará el odio contra la iglesia y será más visible en todas las esferas de la sociedad mire y les verán más grandes el gobierno el gobierno está en contra de la iglesia persigue la iglesia por lo que quiera gloria a Dios la iglesia no puede hacer nada porque allá sale el gobierno gloria a Dios persiguiendo la iglesia pero la iglesia católica puede hacer todo lo que le da la gana todo lo que quiera que sea la gana y nadie se mete pero nosotros los que recibimos a Dios no mire hacemos algo seguida llaman a la policía llaman a ti gloria a Dios aleluya somos odiados porque amamos a Jesús salve a cada vez pero son señales de que este mundo se acaba son señales de que también Cristo viene a buscar su iglesia oh poder de Dios porque mire hermano estas señales son visibles usted mismo lo ve día tras día son visibles en todas las esferas de la sociedad cuando te dicen en todas las esferas mire hermano en la política mire en todas en todas las esferas gloria a Dios la iglesia la iglesia no puede ir a buscar ayuda tanto porque se da miedo pero que vaya a la iglesia católica a buscar ayuda para que usted vea como aparecen los billones de dólares para ayudar a la iglesia católica poderoso y grande es el Señor otra de las señales que Jesús le dice al maestro allá en el monte de los olivos es muchos abandonarán la fe muchos abandonarán la fe cuando se dice muchos abandonarán la fe son aquellos que apostatan de la verdadera palabra de Dios poderoso y grande es el Señor habrá personas que no soportarán el rechazo y el odio contra ellos y se mudarán a otra doctrina o corriente más aceptada por la sociedad pero no por Dios gloria a Dios mira hay muchos que no aguantan gloria a Dios aleluya la opresión que hay contra ellos gloria a Dios hay muchos que no aguantan la opresión que hay contra ellos gloria a Dios y el odio que hay contra ellos y se mudar a otras doctrinas que sean más aceptadas por la sociedad pero no por Dios usted ve la mayoría porque no son todos que se mudan de iglesia a otra después usted lo ve así por todo lo que lo hace aquí lo hace allá aleluya oh gloria a Dios aleluya porque fue que no no aguantaron el empuje de que el mundo lo señalaba pero tú eres cristiano y es que tú quieres ser más pero tú quieres ser Cristo porque mira tú no haces esto tú no haces esto tú no haces esto y en esta religión hacemos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto gloria a Dios aleluya y es tanto y tanto y tanto que se nos dicen mira hermanos gloria a Dios aleluya que muchos desisten de estar gloria a Dios aleluya en la pura palabra de Dios y se van a esa basura porque eso es basura eso es basura gloria a Dios aleluya